Gran conmoción entre los fieles tucumanos por la aparición de sangre en las manos de la estatua de la Virgen de Lourdes sucedió en la gruta ubicada en San Pedro de Colalao. La imagen está a unos 10 metros de altura. Una peregrina, una señora del sur de Tucumán, se acercó a la encargada de la casa para hacerle ver que en la mano de la Virgen había como una mancha de sangre aparentemente. Entonces terminada la misa, me subí en la escalera. Sí, efectivamente una mancha. Yo pensaba que era resina de un árbol, pero no hay ningún árbol cerca, sino la otra hipótesis puede ser de cremento de un pájaro. El rumor comenzó a circular en las redes sociales y trascendió a los medios de comunicación. Para nosotros si lo vemos de la fe es un signo que la Virgen nos está diciendo, bueno, que nuestra vida tiene que ser un testimonio, ser más testigo del amor de Dios en el mundo. Me parece que lo que está pidiendo la Nuestra Madre de Dios es la unión de todos los argentinos. Que hay tanta separación, realmente da mucha pena. Y no se había todavía manifestado esto, de esto tan algo, de un acontecimiento tan significativo, tan importante, sobre todo para este pueblo que es tan devoto de la Virgen de Lourdes. Allí trabajaron integrantes de la policía para analizar de qué se trata el líquido rojo que algunos fieles afirmaron ver brotar.